Buenas tardes, amigos televidentes de la chercha VIP de la mía FM punto con radio y televisión, nuestro canal de YouTube, emisoras online y FM en República Dominicana para diseminar por el mundo este reportaje a nombre de el ensueño restaurante en el 235 East 16 Street en la ciudad de Paros, New Jersey, con la mejor comida criolla e internacional. Comenzamos. El Consul General de la República Dominicana en el estado de New Jersey, Honorable Ingeniero Ángel Picardo, pidió a la comunidad dominicana sumarse a colaborar con aportes en alimentos, pampers, medicinas y otros que puedan ser de utilidad para los tecnificados del huracán Fiona en la parte este de la República Dominicana. El Consul Picardo dijo que el centro de acopio está ubicado en el 140 de la Marquestri, en la sede consular, donde serán recibidas las ayudas de los dominicanos. En otra nota informativa de actualidad, el dirigente peledeísta Tomás Tineo Núñez dijo que Abel Martínez ganará la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana, pautada para el próximo domingo 16 de octubre. Dijo que Abel Martínez tiene todas las posibilidades de ganar con un amplio margen a Margarita Cedeño de Fernández y a Francisco Domínguez Prito y de convertirse en el próximo presidente de la República, ganando las elecciones de mayo 2024 en el país caribeño. Abel Martínez tiene el firme propósito de que arreglará la República Dominicana bajo el eslogan de quien arregla una ciudad como Santiago de los Caballeros es capaz de organizar un país como la República Dominicana. Por otra parte, los dominicanos aquí en el área triestatal consideran que Ramfis Domínguez Trujillo es la figura política más confiable para las elecciones del año 2024, aunque su partido, Esperanza Democrática, el P, aún no ha sido reconocido por la Junta Central Electoral. El P es un partido en formación que se espera que los actuales jueces de la Junta lo aprueben para concurrir a las elecciones y ser una alternativa electoral diferente. Informando en directo para la Chercha VIP, en Cámara Lilian Tiburcio, yo soy Tony Balbuena.